Hola, buenos días. Hoy voy a probar este escenario nuevo. Se llama Mylan Rectanglet. Esto, vamos a ver, me ha durado unas 42 minutos. Veamos la repetición. Os he de comentar que no sé por qué razón me ha resultado bastante complejo. Me ha costado mucho ganar. Bien, esto, fijaos bien en la estructura del mapa. Es rectangular, ¿vale? Tiene agua por los dos lados. Y nuestra facción está allá arriba, ¿eh? Junto con otra que es de color naranja. Ahora veremos cuáles, concretamente. Observador, mi facción. Y, bueno, me voy allí, por cierto. Y la velocidad, 5, ¿vale? 5. Ahora vamos a ver cuáles son las facciones que tenemos. Hemos dicho la naranja estaba a nuestro lado, pues son los britanos. Y los galos y los íberos estarían, entonces, en la parte inferior. Vale, entonces, ¿por qué me ha resultado complicado? Al principio me empeñaba en que hubiera solamente tres facciones. Entonces, ¿qué ocurría? Vamos a ver. El mapa pequeño. Aquí tendríamos el rectángulo. A la derecha y a la izquierda tendríamos dos franjas de agua. Y entonces, ¿qué ocurría? Que una de las facciones la teníamos justo al lado. Y la otra estaba abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo me estaba preocupando de la facción que tenía al lado, ¿vale? Entonces, estaba luchando con ellos. Y la otra, pues estaba libre. No se desgastaba porque no tenía con quién luchar. Entonces, cuando me descuidaba, me atacaba. Y, bueno, pues evidentemente nosotros nos habíamos desgastado por la lucha con los de la izquierda. O sea, con los vecinos. Entonces, no sabía salir de ese atolladero. Bueno, y al final hemos puesto cuatro. También me ha costado un poquito. A lo mejor sería por la inercia que llevaba antes. Y al final hemos conseguido ganar, ¿vale? Pero, eso sí. No yendo a lo loco. Sino esto asegurando bien cada uno de los pasos que daba. Bien, entonces, bueno, si os dais cuenta. Los vecinos los tenemos aquí. Fijaos bien, aquí está la línea de color naranja. Son los vitanos, repito. Entonces, ahora cuando pueda empezaré a poner aquí una serie de torres. Para defenderme sobre todo del vecino que tengo a la izquierda. De los vitanos. Estamos construyendo aquí varios cuarteles. Y, de momento, un establo. Después construiré otros dos más. Ya sabéis, la idea que yo tengo es cuando pueda sacar únicamente fuerzas de élite. Tanto de infantería de los cuarteles como de caballería de los establos. Bien, entonces, a ver, acabamos de pasar a la fase intermedia. Entonces, es momento de empezar a construir las torres. Y, evidentemente, también los edificios que nos permitan pasar a la fase urbana. Pues, por ejemplo, aquí tenemos ya un primer mercado. Allá arriba del todo estamos construyendo otro. Y aquí una y una fragua. ¿Veis lo que os decía? Vamos a empezar. Ya tenemos aquí una torre. Pero no serás la única. Hay que defender bien esta frontera. Y teniendo cuidado de... Si me atacaran los de la parte inferior. Que la verdad es que en este momento están un poquito lejos. Vale. Pues, de momento tenemos una primera torre únicamente. Aquí viene otra. Y otra más. Y otra más. ¿Veis? Hay que defender esta frontera. Y procurar no desgastarse con la lucha contra los vecinos estos, contra los britanos. Es decir, no hay que desgastarse. Porque si no, después vienen los de abajo y te rematan. Allá están intentando construir una torre. Creo que lo vamos a impedir. Y de hecho, dejo aquí unos cuantos de guardia en actitud defensiva. Para que... Para que no... Para que no construyan por aquí las torres ellos. Es decir, que no se nos aproximen demasiado. Y a esperar a que tengamos fuerza suficiente para empezar a atacarles nosotros. Bueno, ya hemos pasado a la fase urbana. Vamos a bajar la velocidad ya. Y acabamos de construir un arsenal. Y vamos a construir también aquí una fortaleza y dos... Y otros dos establos, como os decía antes. Por cierto, la caravana comercial ya está en marcha, como podéis observar. He sacado unos cuantos comerciantes. Pues posiblemente ocho o nueve. En fin, no sé a ver. ¿Diez? Pues diez, concretamente diez. Bueno, pues repito, sin apresurarse, sin apresurarse. Pero teniendo esa frontera lo más limpia posible. Y sin desgastarse. Por si acaso viene lo de abajo con la maza y nos arrean. Veis, estos se empeñan en venir, en venir, en venir. Bueno, pues están pegándose contra las... Contra las torres. Mando más gente. Para controlar la situación. Ya ha salido un primer ariete. Y si no me equivoco, ya estoy sacando gente de élite. ¿Veis? Aquí tengo, concretamente, a seis de infantería y a uno de caballería. Pero no serán los únicos, evidentemente. Ahí van más. ¿Veis? Los estoy concentrando aquí. Aquellos empeñadísimos en construir ahí una torre. Pues no les vamos a dejar. Al héroe que hemos sacado es a Marcus Claudius Marcellus. Incluso teniendo la actitud defensiva que tienen, constantemente se están viniendo aquí a la lucha contra estos britanos. Que nos están incitando a la lucha. Vale. Intento construir ahí otra torre, pero no me dejan. ¿Por qué? Por la presencia de esa. Está muy cercana. ¿Veis? No me deja. Bueno, no pasa nada. Ahora quitamos esa torre. Y solucionado. La verdad es que no sé qué significa esto de que esté parpadeando el héroe. Porque lo que es la salud, digamos, la tiene que hacer a tope. Supongo que sea un aviso. Vale. Estamos limpiando ya la frontera. Con los britanos. Bueno, aquellos vuelven allá porque tienen la actitud defensiva. Habrá que quitarsela. Ahí tengo en proyecto ya la maravilla. Pero ahora estoy en otra historia. Ahora lo que estoy haciendo es intentar ya derrubar a los britanos. Muy bien. Les hemos deshecho el centro típico. Y tenemos que construir nosotros otro. Para evitar tentaciones. Mira cómo corre aquella mujer. Está persiguiendo uno de los otros. Ahí va el centro típico. Y me he olvidado de la maravilla. En fin. Bueno. De momento la partida me está yendo muy bien. Cosa que en las anteriores no puedo decir lo mismo. Bueno. Ya está construido el centro típico. Y tenemos ahí una cantera. Se han puesto en la cantera. Me gustaría que se hubieran ido a la mina. Por fin. No sé si les ordeno todavía en esa mina. Otro centro típico y otra fortaleza. Vale. El centro típico ya se lo hemos arrebatado. Y ahora le toca a la fortaleza. Venga. Animaos. Venga. Ya nos encontramos con los de color amarillo. Que son los íberos. Y los de color rojo. Que son los galos. También estarán cerca. Vale. El gritano los hemos eliminado ya. Nos está yendo muy bien la partida. Pero ya os digo que en las anteriores no ha sido igual. Ni muchísimo menos. Y es que a veces hay que medir muy bien las decisiones que se toman. Bueno. Ya estamos pasando de la mitad del mapa hacia abajo. Ahora atacamos uno de los centros cívicos de los galos. Estos también habrán tenido sus peloteras. Los íberos y los galos. O sea que tampoco deben estar demasiado fuertes. Y es eso. Si tú entras en batallas enseguida. Te vas debilitando. Vale. Pues vamos. Seguimos. Seguimos avanzando. Pues vamos a por este centro cívico. Ya se los hemos arrebatado. Perfecto. Si las cosas las haces. Si las haces bien. Todo va sobre ruedas. Y si toman malas decisiones. Te vas complicando la vida. Bueno. Pues de los galos ya quedará poco. Ahí hay una torre escondida. Ya hemos acabado también con los galos. Quedan los íberos. Vamos a ver que tal fuertes están los íberos. A ver la maravilla. Bueno. Pues ya está. Pero está sin activar. Vale. De vez en cuando habrá que ir allí. A ver. A comprobar si. Si ya está activa. Porque tenemos el tope de población. Y si queremos más. Pues tendremos que. Que habilitar. La gloriosa expansión. Bueno. Les hemos quitado esas dos torres. Ahora nos vamos al centro cívico. Ya está. Y esto está a punto de acabarse. Que fácil es así. ¿Verdad? Cuando las cosas salen rodaditas. Vale. Pues creo que hemos ganado la partida. Ya se ha desvelado todo el mapa. Pues ahora nos vamos hacia arriba. Y formaremos. A ver. La gloriosa expansión. Ya está a punto de activarse. Pues aquí en esta zona. Voy a. A dejar únicamente. Las fuerzas de élite. Es decir. El héroe. Los arietes. La caballería. Y la infantería de élite. Y todos los demás. Los mantendré trabajando. Vale. Pues como esto ya está. Esto ya. Esto ya está. Listo. Vamos a poner una velocidad súper rápida. Y así acabamos pronto la partida. El vídeo. Vamos. La partida ya está terminada. Más o menos la foto será así. Cuando ya estén formados. Bueno. Pues lo estoy esperando simplemente a que acabe de completarse los 360 de Poblacloss. Y ya está. Y buscaremos otro escenario que nos pueda interesar. Vale. Mirad. Mirad aquí lo que hay. 66 de caballería. Y 62 de infantería de élite. Vale. Ahí los tenéis. Y prácticamente ya tenemos el tope de población. Ya está. Vale. Pues entonces vamos a salir. Y vemos el resumen. Ahí lo tenéis. No ha habido ningún problema en esta partida concretamente. ¿De acuerdo? Vale chicos. Nos vemos en la partida siguiente. Hasta luego. Hasta luego.